Hola, soy Benjamín Juárez Elizondo y tengo ocho años, vivo en Pérez de León. Me inspiro en algunas fotos de pinturas, algunas las cambio y invento cosas. ¿Qué le gusta hacer más? ¿Paisajes, animales, personas? ¿Qué es lo que le gusta hacer más? Paisajes. Me siento contento. ¿Y recibe el apoyo de su familia? Sí, mucho. ¿Quién le ayuda al día? Mi papá, mi mamá y un poco mi hermano. También mi abuela. ¿Y todos ellos solo usted pinta? Sí. ¿Y cuántos cuadros has hecho ya? No sé, muchos. ¿Y qué los haces todos esos cuadros? Algunos se los regalo a otros familiares y otros me los quedo. Ahora voy a mostrarles uno de mis cuadros. Mejami, ¿le gustan mucho los colores? Sí. ¿Cuáles colores te gustan más? El azul, el azul, el verde y un poco el blanco. El verde es porque casi siempre lo uso como para hacer paisajes y se usa mucho en muchas cosas. El azul también se usa en muchas ocasiones. ¿Y el blanco? Se usa casi siempre como para hacerle luz a los cuadros. Benjamín es el menor de mis hijos. Él es uno de un par de mellizos que tengo. Santiago es el mayor, Benjamín el menor. Bueno, curiosamente, bueno, Benjamín siempre se ha inclinado hacia lo que es la parte creativa. Siempre la parte de manualidades. Siempre él fue el que jugó con, por ejemplo, los, ¿cómo se llama? Cuando se acaba el papel toalla de cocina que queda el rollo, él siempre fue el de jugar con eso, el de buscar tijeras y papel y periódico y todo tipo de cosas para hacer creatividad. Es interesante. Él siempre ha sido como de montar estructuras con palillos de dientes, con plasticina, con todo, y toda la vida ha dibujado, ha pintado, ha estado en eso. Entonces, Benjamín desde hace unos cuatro o cinco años atrás, él empezó a hacer como más pintura, a interesarse un poco más por lo que era la parte de colores y empezó a meterse en clubes de arte en la escuela. Entonces, él empezó a avanzar en esa parte y pues todos los profesores que ha tenido siempre le han dicho que él es sobresaliente en esa parte, que tiene un don. Entonces, nosotros siempre lo hemos apoyado a que él desarrolle y vaya haciendo eso. Y hace como un año, pues está con un muchacho ya más profesional y le ha venido dando ya puramente lo que es pintura, lo que es la parte de técnicas y lo ha guiado más en esa parte. ¿Cómo se sienten como familia? Muy bien, siempre, siempre ha sido, vamos, es muy bonito porque vivemos al chiquitín de la casa haciendo pintura y haciendo cuadros muy bonitos, muy interesantes, que muchos adultos impactan cuando los ven, ¿verdad? Entonces, pues para nosotros es un gran orgullo y es un tema, pues es un tema de familia. Ya él, él de su propio nacer, digamos, él ha querido hacer una pintura y se la regala a la abuelita o se la regala al tío y ha venido con esas cosas. Entonces, también eso ha hecho que se una, ¿verdad? Más todo lo que es el tema familiar. Más todo lo que es el tema familiar.